Militares, estamos asistiendo entonces al primer despegue de los Pampa 3, los aviones de tercera generación producidos en la Argentina. También el presidente anunció que se van a producir, a construir aviones para otros países, en la fábrica militar FADEA de Córdoba. Éramos pocos y apareció Israel. Hola mis queridos amigos. Según el medio Clarín de Argentina, Israel se opondría a la venta del avión Pampa a Bolivia. Como se había adelantado en el verano pasado, Bolivia estaba interesado en el avión Pampa y el gas boliviano iba a estar metido en el medio. Dejo los videos de aquellos meses al final. En abril pasado Macri con Evo recorrieron las instalaciones y les mostró en persona el avión Pampa. Pero Israel se opone a la venta. Dice Clarín. Lo que no se previó entonces, era cómo le jugaría el escenario internacional a la Argentina en su intención de venderle a Bolivia dos o tres Pampa 3 más. Ocurre que ahora, Israel se opone a dicha operatoria, según supo Clarín de altas fuentes civiles y militares, en principio porque no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia, como no las tiene ni con Cuba y Venezuela. La cercana relación de Morales con el régimen de Maduro ensombreció más esa posibilidad. Y continúa. Israel es hoy un muy cercano aliado del gobierno de Cambiemos, en lo político, lo económico y provee numerosos elementos de tecnología y equipamiento para la defensa y la seguridad. Y los Pampa 3 también poseen componentes israelíes. Abastece a FADEA, a través de sus dos principales proveedores, IA y el VIT, el tren de aterrizaje, IA y la aviónica de cabina del Pampa, pantallas, HIDAB Display, Mission Computer, entre otros equipos, confiaron en la fábrica. El canciller Jorge Fauri y el presidente de FADEA Antonio Beltranone hablaron de esta situación el lunes en Córdoba. El ministro estuvo allí, donde le detallaron la situación. Ahora les toca a los diplomáticos intentar destrabar el problema, una tarea difícil. Desde FADEA dijeron. Nosotros desde FADEA estamos siguiendo todos los procedimientos para lograr que se concrete la operación, señalaron desde la fábrica. Desde FADEA enviamos las comunicaciones informando la posibilidad de que Bolivia sea un enducer del avión. Israel tiene empresas que proveen componentes importantes del avión. Aún no tuvimos respuestas e Israel, agregaron, reconociendo que un veto complicaría la venta pero confiando, afirmaron, que podrían destrabar la situación apelando a la diplomacia. Y finaliza Clarín. En la embajada israelí en Buenos Aires, solo atinaron a decir lo siguiente. Los países con los que no hay relaciones diplomáticas son los que nombramos anteriormente. Cuba, Venezuela y Bolivia. Respecto a la consulta, el veto al Pampa a Bolivia, no tenemos comentarios. Bueno amigos hasta aquí el video, estaremos atentos. Los saluda cordialmente Josecito, hasta pronto.